Estas son las chicas Y se van a bailar, muchachos, hombre con hombre, mujer con mujer Obviamente, pues, voy a llorar Y suele el amiguito, pochito Y se va a bailar, muchachos, hombre con hombre, mujer con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer Y se va a bailar, muchachos, hombre con mujer